Lo que oficialmente era la presentación de la glosa del segundo informe de gobierno de Bárbara Botello, terminó convirtiéndose en un acto informal de precampaña del todavía secretario del ayuntamiento Martín Ortiz. Ante cerca de 2.000 priistas reunidos en el Teatro Juárez, la alcaldesa de León rindió un informe resumido de su segundo año al frente del gobierno municipal. Lejos del presidium, sentado en una de las butacas, Martín Ortiz escuchó complacido los halagos que la primera edil, así como el dirigente municipal del partido, Aurelio Martínez, y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional Priista, Sergio Marcelino Bravo, le mandaron en sus respectivos discursos. El evento se llevó a cabo horas después de que el aspirante priista anunciara en rueda de prensa que el miércoles presentara ante el cabildo su solicitud para separarse de su cargo y comenzar la campaña en búsqueda de ser el candidato del PRI a la alcaldía de León. Esto fue lo que dijo Bárbara Botello antes de iniciar su informe. En la Casa Municipal nos despedimos del funcionario público, pero en el partido le damos la bienvenida a un gran liderazgo que seguirá luchando por su ciudad desde otra trinchera. Gracias, gracias Martín por haberse visitado aquí. ¡Fanís,anís,anís,anís! ¡Fanís,anís,anís,anís,anís! ¡Fanís,anís,anís! ¡Fanís,anís,anís,anís! ¡La paz, la paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! En este convierto, como sabes hacerlo, con altura de miras, con entregas y con un honradez incachable. Los PRISTAS, la mayoría adscritos al sector Unidad Revolucionaria, dirigido por Salvador Ramírez Argote, secretario particular de la alcaldesa, aprovechaban cualquier oportunidad para corear el nombre del secretario del ayuntamiento. Bárbara Botello le deseó éxito en su admiración política y reconoció a los militantes presentes su tenacidad por permanecer en el partido, pese a los momentos difíciles que han vivido. En tanto, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI mandó un mensaje a sus ex aliados del Verde Ecologista. Por las razones ya indignidas públicamente, hay una separación del Partido Verde que esperemos y mando un mensaje que se reflexione. Un mensaje en el que le decimos que está la mesa puesta, el puente tendido y la oportunidad de juntos volver a gobernar León y otros municipios con los cuales acordamos. Si lo reflexionan y lo consideran, estamos listos para continuar. Si no, el PRIismo tendrá que rearmarse, replantear su nueva estrategia y por supuesto pensar que vamos a conservar León y otros municipios. En caso de que el Partido Verde decida no formar parte de la coalición, Sergio Marcelino Bravo indicó que el PRIismo tendrá que replantear la estrategia que le permita conservar León y otros municipios de la entidad. Tal como fue recibido, Martín Ortiz fue despedido con la batucada y arropado por cientos de PRIistas. Fernando Velázquez, Zona Frank.